Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo y comenzamos con alerta en el tiempo porque a partir de esta noche comenzaremos a sentir ya los efectos del tiempo severo. Exactamente, Lidia, está con nosotros nuestro meteorólogo listo porque sabemos que a partir de esta noche ya empezaremos a ver esa lluvia. ¿A qué hora ya no sería recomendable andar afuera, Gabriel? Mira, es recomendable que ya después de las ocho, mejor dicho, a las meras ocho ya no haga nada, sin embargo, todavía tiene tiempo nuestra audiencia de poder preparar su casa, sus vehículos, así que vamos a ver en este instante cómo luce la ciudad antes de las tormentas. Cuatro de la tarde con 59 minutos, claramente vemos que la nubosidad está presente, esta mañana estuvimos registrando algo de lluvia. Vamos a ver la proyección en este momento, lo nuevo en cuanto al centro de proyección de tormentas y no hay buenas noticias ya que se extendió ese nivel número dos incluso hacia nuestra franja fronteriza en Higo Paz. Ayer nos manteníamos con un nivel uno, San Antonio también se mantiene con ese riesgo de tiempo severo. Recuerde, es que en el segmento del tiempo para que obtenga nuestra aplicación gratis y también reciba las actualizaciones minuto a minuto. Vea, esto es lo que estoy pronosticando en probabilidades, probabilidad de lluvia va a ser bastante alta, hasta un 70% también, viento fuerte, granizo, la probabilidad moderada, como le dije a Anuaria Lidia, todo comienza a las ocho y el riesgo principal, el granizo y el fuerte viento. Desde ya se mantiene activa una advertencia por fuerte viento que estará expirando hasta el día de mañana al mediodía. Vemos que abarca gran parte del condado Béjar, Hondo, así como también el área de Crerfield. Para nuestra franja fronteriza, misma historia, el área de Del Río, después de las nueve de la noche, pudiera estar experimentando e incluso algunas ráfagas de viento que pudieran estar cerca de las 70 millas por hora. La temperatura en este momento está caliente, 83 grados en San Antonio, 85 en el área de Hondo, mientras que New Bramfuls se queda en los 84. Ahora la frontera se está llevando lo peor, ahí nos mantenemos en Higo Paz con una temperatura en el rango de los 91, mientras que el área de Del Río se queda en esos 89. Recuerde que tenemos el paso de un frente frío y se avecinan temperaturas congelantes. Más adelante, vuelvo con más Anuar. Gracias, Gabriel. Momento de entrar de lleno con las condiciones del tiempo. No olvide que nos mantenemos bajo alerta. He estado monitoreando esto desde el lunes. Para entender y despejar las dudas, vamos a hablar del pronóstico hora por hora. Y vean nada más. Desde las cinco de la tarde, o sea, en este momento hasta las ocho, solo tendremos nubosidad. Avanzamos desde las ocho de la noche hasta la medianoche. Poco a poco comienza a llegar la lluvia con la entrada de ese frente frío. Desde la medianoche, a las seis de la mañana, tormentas severas se pudieran generar sobre la región. Granizo, fuertes vientos, no descarto el potencial de tornados. Vea el pronóstico hiperlocal en cuanto a las ráfagas de viento. Note cómo a las once se marca claramente ese frente frío. Toda esta línea hacia el sur en Fredericksburg, así como también Curville, conforme avancen las horas, medianoche estará atravesando sectores de San Antonio. Y note nada más, a las dos de la mañana, esto es lo que me preocupa, va a estar sumamente ventoso. Las ráfagas incluso pudieran estar cerca de las cuarenta millas por hora. Hablemos del pronóstico en cuanto a los porcentajes. Y aquí está lo que le estaba informando al inicio del segmento. A las ocho, nueve y diez, solamente chubascos bastante esporádicos, pero a las once ya estaremos con un cincuenta y cinco por ciento en potencial de tormentas severas. Medianoche y una son las horas más cruciales, mientras que a las dos también mismo panorama. Para que lo entendamos por zonas, a las once estará intenso sobre el área de Fredericksburg, así como también Curville. Medianoche, atención, la carretera treinta y cinco, el área de Seguín, el área de González, una con treinta también. Desde las dos con treinta de la mañana, mi compañera Valeria Barriga estará trayéndole actualizaciones también de lo que esté ocurriendo en San Antonio. Tres con treinta, seguiremos con esas células de lluvia hacia el sur, en el área de Dili, que también hace dos semanas fueron azotados por una granizada. Nuevamente se mantiene esa potencial de granizo sobre la región, así que mucha precaución con sus vehículos. Y noten el pronóstico extendido, tendremos potencial de lluvia durante todos los días. Y además de estar monitoreando el riesgo de tiempo severo para esta madrugada, desde ya le adelanto que el sábado posibilidad de agua nieve sobre la región de San Antonio. Gabriel, antes de irlos a dormir, recomendable guardar los carros en la cochera o buscar algún tipo de refugio o protegerlos o bien no estacionarlos cerca de cerca de algún árbol. Exactamente, a tener precaución con los vehículos, las plantas también, a guardarlas, cuidado con las mascotas y también las decoraciones de Jardín Lidia. Gracias, Gabi. Gracias. Y ahora hablemos de un caso. Gracias.